Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que te estés conectando con nosotros. Este día es el día dedicado al Señor y qué bueno que tú estés tomando esta responsabilidad, esta oportunidad, esta bendición de estar en la casa de Dios reunido con tu familia. A todas las familias de Amistad del Castillo, de Amistad Tlacolula, un saludo, un abrazo de parte de mi esposa y el mío personal. Sí, pues es un gusto estar otra vez con ustedes y gracias también por esa hambre que están tomando para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos, los amamos, los abrazamos. Y estamos contentos de estar con ustedes. Entonces, vamos a orar, vamos a decirle al Señor, Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos das, Señor, entrando a tu presencia, Señor, porque estamos seguros que tú estás aquí, Señor. Gracias, mi Dios glorioso. En el nombre de Jesús, Señor, en estos momentos ponemos a cada familia, Señor, a cada persona, Señor, que quiera estar, que está en estos momentos escuchando esta reunión, Señor, y declaramos, mi Dios, que todo es para tu gloria, Señor, y para que más gente, Señor, sepa que no están solos, Padre, en este tiempo. Gracias, Señor, porque nosotros podemos estar, Señor, en casa y también, Señor, bendecimos a los que están también en su casa, Señor, con su familia, Señor, declaramos, Señor, que tú reúnes a familias, Padre, y que esas familias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, van a escuchar y van a ser tocadas y van a ir, Señor, sedientas de ti. Te invitamos en estos momentos ahora, Señor, a todos ustedes, con la alegría que el Señor merece, con la alegría que el Señor quiere que tú hoy des, que hoy te introduzcas, alabarlo, a bendecirlo con paz, con gozo, sabiendo que él también está en gozo, también está deseando oírte cantar, oírte declarar, que lo alabas, que lo reconoces, que valoras su presencia, su majestad y todo lo que él tiene para darnos, Señor. Gracias. Vamos a entrar a esa presencia alabándolo, alabándolo de todo, con todo el corazón. Vamos, levántate, levántate, levanta tu familia, levanta tu corazón, levanta tu mente, levanta incluso tu cuerpo para alabarlo. Gracias, Señor, aquí estamos. Oh, Jesús, fiel es tu palabra, todas tus promesas, hoy las cumplirás. Oh, Jesús, Dios de lo imposible, tu poder y fuerza no se acabará. Hay un río fluyendo en mí, un poder en mi interior, es tu espíritu, Señor, más así, más alto, ir más alto. Oh, Jesús, fiel es tu palabra, todas tus promesas, hoy las cumplirás. Oh, Jesús, fiel es tu palabra, todas tus promesas, hoy las cumplirás. Oh, Jesús, Dios de lo imposible, tu poder y fuerza no se acabará. Hay un río fluyendo en mí, un poder en mi interior, es tu espíritu, Señor, más así, más alto, ir más alto. Hay un río fluyendo en mi interior, es tu espíritu, Señor, más así, más alto, ir más alto, ir más alto, ir más alto. Madre, Dios mío y salvador, no te pido nada más, que encontrarme contigo. Madre, Dios mío y salvador, no te pido nada más, que encontrarme contigo. Y habitar en tu presencia, conocer quién eres tú, ser llenado de tu gloria, transformado por tu amor. Inundado de tu gracia, lleno de tu santidad, revela tus caminos, revela a Jesús, no te pido nada más, no te pido nada más. Padre, Dios mío y salvador, no te pido nada más, que encontrarme contigo. Padre, Dios mío y salvador, no te pido nada más, que encontrarme contigo. Padre, Dios mío y salvador, no te pido nada más, que encontrarme contigo. Padre, Dios mío y salvador, no te pido nada más, que encontrarme contigo. Y habitar en tu presencia, ser llenado de tu gloria, inundado de tu gracia. Padre, Dios mío y salvador, no te pido nada más, que encontrarme contigo. Padre, Dios mío y salvador. Padre, Dios mío y salvador, no te pido nada más, que encontrarme contigo. Padre, Dios mío y salvador, no te pido nada más, que encontrarme contigo. Realmente ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor, encontrarnos contigo, encontrarnos con tu Espíritu Santo, tener un encuentro real, personal y sobre todo poderoso en ti. Padre, Dios mío y salvador, no te pido nada más, que encontrarme contigo. Padre, Dios mío y salvador, no te pido nada más, que encontrarme contigo. Padre, Dios mío y salvador, no te pido nada más, que encontrarme contigo. Nada se compara a tus palabras No hay nada igual a tu amor Jesús Cuando estás conmigo todo cambia A tu lado siempre quiero estar Mi anhelo es habitar contigo Eres el que me sostiene Con tu mano fuerte Tu presencia siempre está conmigo Ahora eres el que me levanta Y nunca me falla Todo lo que tengo es para ti Nada se compara a tus palabras No hay nada igual a tu amor Jesús Cuando estás conmigo todo cambia A tu lado siempre quiero estar Mi anhelo es habitar contigo Eres el que me sostiene Con tu mano fuerte Con tu mano fuerte Tu presencia siempre está conmigo Eres el que me levanta Y nunca me falla Todo lo que tengo es para ti Todo lo que tengo es para ti Eres el que me sostiene Con tu mano fuerte Con tu mano fuerte Tu presencia siempre está conmigo Eres el que me levanta Y nunca me falla Y nunca me falla Todo lo que tengo es para ti No hay nada igual a tu luôn No hay nada igual a tu En lo commentedius Y nunca me falla La, 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 la Gracias Señor, eres tú el que nos levanta siempre mi Dios Gracias Señor, porque tú eres el que nunca falla Declarale, ya le has dicho, él te había escuchado Esa alabanza, en la alabanza como siempre decimos Alabanza de su pueblo, ahí está el Señor Ahí está el Señor y recuerda como siempre hemos declarado Al enemigo no le gusta que alabemos, que exaltemos el poderío Y todo lo que es nuestro Dios, ese Dios santo, perfecto Entonces vamos a orar, vamos a orar después de haberlo alabado Después de haberle dicho, de haberle cantado Con todo nuestro corazón que gracias porque él es nuestro perfecto Señor Que no nos falla, nuestro perfecto Padre Vamos a orar por esa, por sanidad Yo declaro Señor, que tu pueblo está sano Señor Que tu iglesia está sana Señor En todas las áreas Señor, de su vida Tanto espiritual, tanto emocional Físicamente Señor, estamos sanos Gracias a ti Señor, que nos guardas Que nos guardas siempre Señor También Señor, quiero orar Y vamos, levántate conmigo A orar por las finanzas, por la economía Señor De muchos que en estos momentos Padre Sabes que necesitamos, que necesita mucha gente Señor Ha perdido dinero, ha perdido trabajo No hay Señor empleos, tu conoces esas necesidades Señor Y ponemos en tus manos en este momento Esas necesidades de la economía Declaro Señor, que no nos va a faltar No nos ha faltado, ni nos faltará nada Señor Porque tu eres nuestro proveedor Tu eres el que tiene siempre Señor Todo para tus hijos, estás al pendiente Mi Dios, de todo lo que necesitamos Te alabamos por eso Señor Y creemos que tu eres nuestro proveedor También Padre glorioso Te pedimos porque nos sigas protegiendo Como hasta ahora mi Dios De toda enfermedad De todo peligro Señor Porque sabemos que eres tu mi Dios El que nos ha siempre resguardado Señor Y nos libras de todo mal A toda persona que en este momento Señor Te ha alabado Te ha declarado como su Señor Y que te ha declarado que tu nunca fallas Señor También sabemos que no fallas en la protección En esa protección para tus hijos Padre glorioso Te damos gracias mi Dios Por todo lo que has hecho Señor En esta semana Señor Te damos las gracias Señor Por Aleida Señor Te damos las gracias por Dylan Señor Que está bien Declaramos Señor A esa familia Que está con ese gozo Con esa que tu le has dado Señor Con esa paz que sobrepasa todo entendimiento Mi Dios Gracias porque en esta casa Señor Tú estás con nosotros también Siempre con nuestra familia Señor Gracias, gracias Señor Te bendecimos Te seguimos adorando Y en todas las semanas Señor Vamos a estar Señor Cantándote, alabándote Como ir y sabiendo Que tú nos das tu palabra Señor Tu presencia Fresca cada día Señor Y tus misericordias son nuevas Cada mañana Gracias papito precioso Y también Dios del cielo Sabemos Que Tú tienes Que tú tienes Señor Pendiente Esta A esta congregación Señor Con esas ofrendas Esos diezmos Es una manera de adorarte Señor Es una manera de alabarte En familia Iglesia También te recuerdo Que tengas En tu mano Que hayas preparado Tu ofrenda También donde tú Tengas dispuesto Y todo lo que hayas Dispuesto en tu corazón Con ese corazón alegre ¿Sí? Y también Sigue guardando Porque La obra sigue La obra sigue Tú lo sabes Que no se ha parado De trabajar en Tlacolulan En el castillo Igual Se sigue pagando La renta Y bueno Hay necesidades Dios nos provee siempre Y hasta ahorita No nos ha fallado Como le hemos declarado Gloria a Él ¿Sí? Lleva tus ofrendas Y Esa ofrenda De alabanza Que ya le dimos También ahora Le vamos a dar Esa ofrenda Con tus Con tu dinero Con tus Lo que tú dispongas ¿Sí? Sea lo que sea Gloria a Dios Gloria a Dios Por tu vida Y vamos a A A darte Los avisos Mira Los avisos son Es que ya reiniciamos En los hogares En el castillo De manera presencial Tres hogares Ya están trabajando Ya están Recibiendo la palabra De hecho No han parado Ellos Pero Yo les he mandado El link De lo De lo que se está dando Las nuevas series De clases Las nuevas clases Que se están dando A través De 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 YouTube De Whatsapp Y por ahí Te han llegado Eh Tómalas Tómalas Es el alimento Que en estos momentos Necesitamos Entonces Seguimos ya Levantando hogares De esta manera También De manera presencial Como te digo Y Y así como Lo estamos haciendo Eh Chacolula Vamos a continuar Vamos a continuar En la casa De Pedrito Y Pedrito Franco También va a estar Seguido A seguir dando La clase Si Dando las clases De hogar Está La serie Está hermosísima Hermosísima De veras Estamos encantados Con esa serie De clases Que nuestra casa Nos está mandando Son clases Inspiradas Por el Espíritu Santo Oradas Ayunadas Que son para bendición De cada uno Desde todos nosotros Escúchalas Por los medios Que te estamos mandando Ok Entonces Esos son los avisos Y bueno Queremos escuchar Su palabra A menos A mí La palabra de Dios Siempre Siempre verifica Y yo creo que Es lo que más Tenemos que tener Pendiente también Parte de la alabanza Parte de Tu devocional Parte de todo Lo que estás haciendo La palabra de Dios Es el alimento Que Tenemos Es lo que nos Hace crecer Y nos hace Que vayamos A esa presencia A través del doctor Damos gracias Por la vida Del doctor Si estás ahí Reunido Con tu familia Aplaudale Al señor Dile gracias Señor Gracias Porque eres bienvenido Aquí A este lugar Te recibimos Con gloria Con honra Y con honor Gracias Gracias Tú mereces Todo el honor Tú mereces Toda la gloria En el nombre Poderoso De Jesús Iglesia Esta semana Ha sido una semana De luchas Luchas Como la de todos Todos los días Y ha sido Semanas De victoria Hemos tenido Mucha victoria Mira la principal Victoria Es que estamos Vivos Que estamos Sanos Y que nuestra Familia está sana Porque Cada día Nos enteramos De los problemas Que ocurren Alrededor nuestro Ayer nos enteramos De que Muchos siervos Del señor De aquí De esta región Han sido Infectados Incluso algunos Han muerto Pastores Que han muerto Y pues bueno Damos gracias A Dios Porque nosotros Estamos siendo Resguardados Estamos siendo Cuidados Por el señor Te acuerdas De que Hace ocho días Compartíamos Una palabra Y quedamos En el final De esta palabra Que debemos De prepararnos Estar preparados Para recibir Esa nueva vida Para recibir Esa nueva Rutina diaria Esa nueva Realidad Y bueno Si bien es cierto Que el mundo Ya cambió Y va a cambiar A partir Del próximo mes En que Por calendario A partir De la semana Próxima Se empiezan Ya A Quitar las cosas De la cuarentena Haz de cuenta Como veíamos En esa Escritura Que leímos De Noé Y el diluvio El momento En que Deja de llover Cesa el movimiento Seguramente Del arca Que estaba ahí En esa inundación Y entonces Cuando se para Pues abre La escotilla La ventanilla Que Noé había Construido En la parte Del techo Y se da cuenta Que ya no llovía Pero aún No era tiempo Así estamos Ahorita Vamos a empezar A salir De esta Cuarentena Pero vamos A enfrentarnos A una realidad Diferente Bueno Aquí porque Estamos en casa Estamos resguardados Estamos en familia No me ves Con el cubrebocas Tampoco me ves Con los guantes Pero en la calle Bueno Yo no ando Con guantes Sin embargo Cuando voy Como un enfermo Por respeto Al enfermo Y también Por protección Ya me pongo guantes Cosa que nunca Lo habíamos hecho Más que en el quirófano O cuando teníamos Que ver a una persona Con una herida Para no infectárselo Pero ahora La realidad Es que Pues no podemos Tocarnos Pero uno Como médico Tiene que tocar Al enfermo Entonces yo puedo Contagiar de algo Que no tiene Me pongo guantes Me pongo cubrebocas Hasta mascarilla Toda esta Indumentaria Es nueva Y esa es la realidad Pues Te decía Que esta semana El señor Se glorificó mucho En una lucha espiritual Con una persona Que fue liberada Y gracias a Dios Esa persona Y su familia Están libres De toda opresión Del diablo Como muchos Que todavía Están por ahí Siendo oprimidos Como un preámbulo De esto Una introducción Te leo Lo que Dios me revelaba Esta mañana Para el nuevo tema Que ya está por ahí Puesto en él En la pantalla Limpiar Y purificar Son dos cosas Que parecen ser iguales Pero son distintas Aunque son ciertamente Sinónimos Hoy te voy a hablar De eso Para una introducción Te comparto esto La antigua realidad La nueva realidad Perdón Está Fuera de este mundo Tú y yo Pertenecemos A otra realidad La verdad La verdad es que Lo que vemos No es lo real Lo que vemos Se va a acabar Lo que no vemos Es lo real Es lo que es eterno Y esa realidad Esa realidad es a la que Tú y yo Pertenecemos Y estamos en esta etapa En esta fase De preparación Dios quiere Que estemos limpios Como hacemos En la vida natural Cuando vamos A alguna Fiesta Vamos a Algún ambiente Diferente Que queremos Agradar a las personas O cuando esperamos A alguien Que llegue a nuestra casa Normalmente Sabemos que Va a venir alguien Pues no lo recibimos Con pijama Barbones Sin bañarnos ¿Verdad? Generalmente Estamos Buscando Estar limpios Nos bañamos Ese día Nos perfumamos Nos peinamos Etcétera Porque Qué lamentable sería Que de repente Te llega una visita Inesperada Ya si es alguien Que te conoce Y tienes mucha confianza Pues no se siente tan mal Pero qué tal Cuando llega alguien Que apenas Está por ahí Empezando a conocerte Y Pues te agarró Fuera de base Entonces hay que estar limpios Y Dios nos habla De estar limpios Preparándonos Para la visita De alguien importante Y de acuerdo Con lo que leíamos La semana pasada En el Evangelio de Mateo Jesucristo está hablando Y él está explicando De cómo van a ser Esos tiempos finales Y él dice Que ese tiempo final Va a venir Él Él va a llegar Estamos esperándolo Tú lo estás esperando Tú estás preparado Para esperarlo Es más ¿Crees que él vaya a regresar? Porque Algunos dicen Pues sí va a regresar Pero lo dicen De aquí para afuera No de aquí Para acá O sea del corazón A la boca Para los que no están Viendo el video Sí Entonces Esta Seguridad De que él va a retornar Y va a retornar En el momento En que menos lo esperemos Como nos decía Como el ladrón Que llega por la noche Por eso debemos Estar preparados Y hace ocho días Te hablaba yo De esa preparación De estar preparados Velando Y orando De acuerdo con todo esto Con lo ocurrido En los tiempos De Noé Dios Nos mostró En los primeros tiempos Como Y yo lo he escrito Encomillado Como Lavó Textualmente Lavó Limpió Estamos hablando De limpiar Limpió La tierra Limpió La tierra De toda La suciedad Que en esa tierra Se había ido Desarrollando Para crear De ahí Una nueva Realidad Una nueva Forma De vivir Y para ello Bueno pues Estamos plenamente Conscientes Y seguros Los que hemos leído La escritura Que por un hombre justo Noé Se preservó La humanidad Noé Con su familia O sea Sus tres hijos Y las tres esposas De los hijos En ese tiempo Los hijos No habían tenido hijos Y también Quiso preservar A toda La creación Que él Había formado Ya no tengo Más que decirte Porque todos Conocemos Esa historia Entonces De esta forma Dios Lavó La tierra La limpió Pero Aquí vamos a ver Una diferencia Y ya la explicaremos Lo que significa Limpiar Y lo que significa Purificar Limpió la tierra Pero esa tierra No fue purificada Él mismo Él mismo Nos lo enseña Al final Cuando Termina Esta etapa Del diluvio Porque él hace Un compromiso Él hace Un pacto El primer pacto Donde Donde él nos dice Que nunca más Volverá A destruir Lo que hay En la tierra La humanidad Y lo que hay En la tierra Con agua Si él está diciendo Nunca más La voy a destruir Con agua Entonces Estamos Entendiendo Que va a ser Destruida Que esto Se va a acabar Y Jesucristo Nos lo Reveló Diciéndonos Cuando le enseñaban El templo Precisamente En esa escritura Que leímos De Mateo 24 Y él dijo Todo esto Se va a terminar No quedará Piedra Sobre piedra ¿Sí? ¿Y cómo va a ser eso? Pues sabemos Que ya no va a ser Con agua Pero ahora va a ser Con fuego Bien ¿Qué Significa Lavar? Lavar es hacer Una limpieza Con un líquido O sea Con agua Se lava con agua Ahora usamos Detergentes Usamos limpiadores Usamos algunos Químicos Pero no deja De ser más Que una limpieza Superficial No una limpieza Que Cambie La estructura Molecular Constitutiva De las cosas El jabón El cloro El agua En sí Tienen un poder Que limpia Pero es limitado No así Lo que Significa El Purificar ¿Qué es Purificar? Purificar Es llevar Esta limpieza Más Profundamente Que todos Los defectos Que todas Las imperfecciones Que todas Las inmundicias Sean destruidas Y el fuego Las destruye El fuego Las elimina Esta Comparación Donde agua Y fuego Nos la Enseñó Juan El bautista Cuando Jesucristo Llegó a bautizarse Y Juan Estaba ahí Ministrando El bautismo Entonces Entonces Él Dijo Aquí Que viene Uno Que Yo los Bautizo Con agua Pero Él Los va a bautizar Con fuego Con el Espíritu El fuego Hace una Acción Mucho Más Profunda Que el agua El fuego Purifica Sabes Que para Limpiar El material Más Precioso Y caro Que hay Aquí En el Mundo Que es El oro El oro No se encuentra Así tan Reluciente En lo Natural Está lleno De imperfecciones Y El que se Dedica A hacer Esto Lo pone En el Crisol Y bajo Fuego Intenso Hace que Todas las Imperfecciones Todos los Materiales Que no son De oro Sean Quemados Asimismo La Perfección De nuestra Vida Va A venir Más Adelante Y hoy te voy a hablar De eso De la Perfección Te voy a hablar De cuatro aspectos De este tema Primero La humanidad Limpia Segundo La purificación Prometida Tercero Jesucristo Es Quien nos Purifica Y Cuatro Jesucristo Se Manifiesta Finalmente Oraremos Primer Punto Vamos Vamos a ir A Génesis Capítulo Nueve Versículos Siete Al trece El Deulobio Ya Terminó Es lo que Te hablaba Yo Acerca Del pacto Y Dice Así He aquí Yo establezco Mi pacto Tienes tu Biblia Supongo Ábrela Por favor Ya sea Libro O En el Con el Celular Y compártela Con quien Este Contigo En esta Hora He aquí Que yo Establezco Mi pacto Con vosotros Y con Vuestros Descendientes Después De vosotros O sea que Este pacto Es para Todas Nuestras Generaciones Y con Todo ser Viviente Que está Con vosotros Aves Animales Y toda Bestia De la Tierra Que está Con vosotros Desde Todos Los que Salieron Del Arca A todo Hasta Todo Animal De la Tierra Este pacto Es con Toda La Creación Dice Estableceré Mi pacto Con vosotros Y no Exterminaré Ya más Toda Carne Con Aguas De Diluvio Ni Habrá Más Diluvio Para Destruir La Tierra Y Dijo Dios Esta Es la Señal Del Pacto Que Yo Establezco Entre Mí Y Vosotros Y Todo Ser Viviente Que Esté Con Vosotros Por Siglos Perpetuos Mi Arco He Puesto En Las Nubes El Cual Será Por Señal Del Pacto Entre Mí Y La Tierra Ese Arco Iris Que Vemos Lucir Cada Vez Que Hay Una Tormenta Y Que Es Tan Hermoso Verlo Es La Señal Que Dios Nos Ha Dado De Que Él Ha Ech Un Pacto De No Destruirnos Más Con lluvia Pero Si Hay Esta Forma De Entender De Acuerdo Con Lo Que Hemos Conocido En La Palabra De Dios Que Van A Ser Destruido Todo Esto En El Tiempo Final Pero Antes De Eso Van A Pasar Muchas Cosas Y Mira Que Nos Estamos Ya Acercando Esos Tiempos Porque Las Señales Las Estamos Percibiendo Bien La Humanidad Fue Limpiada La Humanidad Representada Por Noé Y su Familia Todo Lo Demás Que Había Estado Echado A Perder Desapareció Fue Destruido Incluso La Tierra Fue Maldecida Por Causa De La Maldad Del Hombre Dios Maldijo A la Tierra La Cresión Pero Decidió Limpiarla No Decidió Deshacerla En ese Tiempo Decidió Dar Una Nueva Oportunidad Tenemos Un Dios De Oportunidades Él Nos Ha Limpiado Yo No sé Si Algunos De Ustedes Yo creo Que La Mayoría Como son De Por Allá De Tlatolula O Del Castillo Tal vez Tengan Una Experiencia De Y Bueno Yo Traté Con Cerdos Yo Limpiaba Los Cerdos Mi Roja Tenía Cerdos Y Me Mandaba A Lavarlos Me Mandaba A Limpiarlos Y Y Cerdos Aquellos Estaba Limpiando Y No Terminaba Con Oro Cuando Ya Estaba Ya Volviendo A Comer Excremento O Revolcándose En El Excremento Mira Esa Humanidad Fue Limpia Pero No Ha Sido Purificada Si Estaba Limpia Se Le Quitó Lo Que Había Pasado Aquí En Esta Tierra Pero Faltaba La Purificación Tenía Que Venir Esa Pureza Pureza De Lo Que Tú Y Yo Estamos Hechos Por Parte De Dios A Imagen Y Semejanza De Dios Esa Pureza Es Vivir Sin Pecado Es Estar Libre De Pecado Entonces Esta Tierra Fue Limpiada Y Ya Tiene Muchos Años Que Esto Pasó No Sé Tal Vez Unos Cuatro Mil Años De Que Pasó Esto De No Y Dios Ha Seguido Dando Oportunidad La Tierra Se Sigue Ensuciando Y En Los Últimos Tiempos La Hemos Contaminado Mucho Más Y Contaminado No Solamente Desde El Punto De Vista Ambiental Sino También Espiritual Se Le Ha Dado Lugar A Muchas Sectas Al Demonio Mismo Al Diablo Mismo Se Le Ha Dado Lugar Esa es una tierra Que se ha ido Cada vez Ensuciando Más Agua Agua Porque es la Última Oportunidad Y Dios lo que quiere es Perfeccionarnos Perfeccionarnos Para Para El Tiempo De Jesucristo Y Esa Perfección Solamente Viene a Través De La Purificación La Perfección Y la Purificación Vienen A Través De El Fuego Ya No Con El Agua El Agua El Agua Nos Limpia Pero No Nos Purifica Lo Que Nos Purifica Es El Fuego El Fuego Del Espíritu Y Vamos A Hablar Un Poco Acerca De Esto En El Punto Número Dos Esta Purificación Dios Nos La Promete Vamos Al libro De Isaías Es Isaías Capítulo Trece Versículos Del Nueve En Adelante Mira Vamos A Leerlo Esto Nos Va Enseñar Aquí Que Dios Está Prometiéndonos Una Purificación A Un Purificador Si Dice Así He Aquí El Día De Jehová Viene Terrible Y De Indignación Y Ardor De Ira Para Convertir La Tierra En Soledad Y Raer De Ella A Sus Pecadores Pecadores Escúchalo Bien Por Lo Cual Las Estrellas De Los Cielos Y Sus Luceros No Darán Su Luz Y El Sol Se Oscurecerá Al Nacer Y La Luna No Dará Su Resplandor Y Castigaré Al Mundo Por Su Maldad Y A Los Impíos Por Su Iniquidad Y Haré Que Cese La Arrogancia De Los Soberbios Y Abatiré La Altivez De Los Fuertes Haré Haré Más 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 Que El Oro De Ofir Al Hombre Este Versículo Último Me Encanta Y Sobre El Quiero Compartirte Un Poco Aquí Está Una Promesa De Purificarlos Dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de ofil al hombre. Bueno, yo me preguntaba, ¿por qué dices al varón y luego dices al hombre? ¿Sí? Simple y sencillamente aquí Dios nos está hablando a través del profeta, refiriéndose a ese purificador que vino a purificarnos a Jesucristo cuando dice, haré más precioso que el oro fino al varón. Se refiere a Jesús, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Él es más puro que el oro fino y se refiere cuando dice más que el oro de ofil al hombre, o sea, a ti y a mí, al ser humano. ¿Por qué dice del oro de ofil? ¿Sabes que el oro de ofil es el oro más puro que hay en todo el mundo? Es el oro que prácticamente no necesita mucho proceso para tenerlo en una calidad suprema. Es un oro prácticamente puro de nacimiento que no necesita mucha purificación. Pues mira, así como ese oro puro quiere que tú y yo seamos purificados y para que seamos purificados, Dios está prometiendo aquí a ese purificador. Y yo me doy cuenta aquí de algo. Dios está hablando a través de Isaías hace prácticamente tres mil años que esto nos fue relatado por Dios a través de Isaías, que iba a destruir a la tierra, que la va a destruir y la va a destruir de una manera tremenda. Porque todos los astros que andan en el universo se van a caer y van a caer sobre la tierra. No sé si a veces has visto que cae un pequeño meteoro, o sea, una partícula de un planeta, una piedra, vamos, y hace una destrucción y se ve cómo se ilumina toda la atmósfera, que pareciera que fuera algo tremendo y no es tan grande. Ahora imagínate tan solo que se cayera alguno de los planetas, que caiga sobre la tierra. ¿Qué esperas? Que esto arda, esto va a arder, esto va a ser destruido con fuego. No, no quiero ponerte miedo, no para nada. No quiero que tengas miedo, quiero que veas una realidad y que si antes hubo una destrucción con agua, esto se va a destruir, pero ahora con fuego. ¿Por qué? Porque el fuego purifica. Porque el fuego va haciendo que todas las estructuras moleculares esenciales se vayan separando. Mira, cuando nosotros queremos hacer que uno de nuestros instrumentos para operar esté sin gérmenes, se los sometemos a un horno de fuego, donde no hay criatura viviente que lo soporte, microscópica ni macroscópica, porque si alguien se mete ahí se muere, como el horno al que fue metido Daniel. Pero bueno, es una forma de purificar, de destruir todo eso que ya no se puede arreglar. Pero tú y yo tenemos un arreglo. Dios quiere que tú y yo seamos purificados. Por eso aquí nos está diciendo que nos va a dar esa oportunidad de purificarnos. Y para eso nos va a enviar un purificador que es Jesucristo. Jesucristo es quien te purifica. Jesucristo es quien me purifica. Vayamos a Hebreos capítulo número uno y vamos a leer los versículos del uno al tres. Es muy importante que en esta hora tu mente, tu corazón esté enfocado en lo que Dios está hablando. No pienses que te está hablando el doctor. Es Dios hablando a través de mí, hablando a tu corazón. Pon atención porque son palabras de vida para tu vida futura. Sí, escucha lo que yo te estoy ahorita compartiendo. Mira, la palabra en Hebreos capítulo uno, versículos del uno al tres, dice así. Vamos a leerlo y sobre esto compartiremos algo. Ya vimos que con Isaías nos promete un purificador, un purificador que es más precioso que el oro que hay aquí en el universo. ¿Y quién más que eso? Jesucristo. Dice aquí Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, Jesucristo. Esto lo estoy diciendo yo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué tremendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No, repito esto para que quede bien grabada en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. No te distraigas, no pierdas este momento y escucha esta palabra. Dice aquí, repito lo que dice. El cual siendo el resplandor de su gloria, o sea, la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, la imagen del Padre y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la fiestra de la majestad en las alturas. Gracias, Señor, dale un aplauso a Jesús, dale un aplauso a él, porque él es el que vino aquí a darnos esa purificación, a que tú y yo tuviéramos esa pureza de corazón, a que volviéramos a ser esos genuinos hijos de Dios, porque nos habíamos ensuciado, nos habíamos llenado de tanta cosa humana, de tanto pecado, que solamente el fuego del Espíritu de Dios podía consumir todo esto. Y qué tremendo es que, como vamos a ver al principio, nuestro Dios es un fuego consumidor. No nos consumió a nosotros. Y por eso Jesús vino a hacer ese motivo de purificación. Él vino a ensuciarse. Él vino a ensuciarse. No sé si te has fijado, cuando utilizas un trapo para limpiar, ¿cómo queda ese trapo? O sea, al principio, si es blanco, grisecito y llega a estar negro, cochambrudo, ¿sí? Porque se llena de toda la burra y las impurezas que va quitando de donde vamos limpiando. Pues Jesús vino a hacer eso. Él vino a purificarnos. Él vino a ensuciarse. Él vino a llenarse de nuestro pecado para que tú y yo fuéramos purificados. Como dijo Juan, Él los va a bautizar con el Espíritu, con el fuego del Espíritu. El fuego es lo que purifica. Es muy importante, Iglesia, que estés comprendiendo que si tú, yo, me aparto de la presencia de Dios, bajo la guardia, imagínate un boxeador que está cuidándose y tiene un pequeño descuido y baja la guardia, ¡zas! En ese momento le dan un upper, ¡pum! Abajo. Espiritualmente estamos igual. Hay mucha gente que estaba asistiendo a la congregación. Hay mucha gente que servía en la congregación. Pero mira, se descuidan, se dejan engañar, se dejan ensuciar por las cosas del mundo, por el mismo Satanás y caen y pueden llegar a morir inclusive. Entonces, qué hermoso es saber que Jesucristo es el que me purifica, te purifica, nos purifica. Y sabes que Él prefirió llevar en sí toda esa mugre, fue esa esponja que absorbió toda esa impureza de nuestras vidas para que tú y yo estuviéramos purificados y pudiéramos recibir a el mismo Dios en nuestra vida. O pudiéramos ser dignos de entrar en una relación con Él. Finalmente, te quiero terminar con esto. Si en verdad tú le has creído a la palabra y tú has creído a Jesucristo, crees en Él. Jesucristo tiene que manifestarse en tu vida. Tiene que haber una forma que la gente vea que tú tienes a Cristo en tu corazón. Vamos a ver cómo nos habla el apóstol Pedro en su primera carta acerca de la manifestación de Cristo. Capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice aquí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quien dice, amén, amén, dilo amén y créelo en tu corazón. Por fe, Jesucristo se manifiesta con un gozo indescriptible, con un gozo que supera toda la forma de pensamiento humano, un gozo que para la gente del mundo es locura, porque no entienden por qué nosotros, aún estando en aflicciones, en problemas, vivimos con gozo, porque tenemos fe y por eso continuamos hablando en este tema de la fe. Y esto que te estoy hablando, lo recibimos, lo aquilatamos, lo ponemos en práctica y lo manifestamos para que se vea que tú y yo sí tenemos fe en Cristo, en Jesucristo. Qué importante es que esa fe que vamos a mostrar a través de lo que hacemos, según las obras que hagamos, porque esas obras que hagamos van a ser sometidas a prueba y de acuerdo a como las hayamos hecho, esas obras van a perdurar o van a desaparecer. Si tus obras son obras como el oro, que como dice aquí, aunque va a perecer. ¿Por qué? Porque cuando esto se destruya, el oro también se va a ir. El oro, no el oro, el oro también se va a destruir, también se va a desaparecer. Sí, pero sabes una cosa, dice Corintios 13, 13. Al final, lo que perdurará será la fe, será el amor. Es muy importante recordar que la fe es algo de Dios y tú y yo, si tenemos nuestra fe bien establecida y es probada como el oro, esa fe no se va a destruir. Y es en estos tiempos, es cuando tú y yo necesitamos de esa fe. Necesitamos de esa fe en Cristo Jesús. Porque Él es el que nos purifica. Yo quiero, Señor, en esta hora, que no solo me limpie, que no solo me laves, sino que sigas purificándome, que sigas limpiándome de toda inmundicia, de toda mugre que por ahí se me empiece a manifestar en mi mente, en mi corazón. Con esta iglesia terminamos este día y solo te invito a que entiendas, recuerdes que Jesucristo nos ha purificado y nos sigue purificando para el día en que Él se va a manifestar. Qué importante es estar preparado, qué importante es tener nuestra vestidura blanca. Porque el día que Él venga con gloria por su pueblo, si no tenemos esto, ni te quiero recordar a dónde nos podemos ir. Y yo no quiero. Yo no quiero irme a ese lugar donde el crujir de dientes y el lloro son lo que prevalecen. Quiero estar en la presencia de mi Señor. Se parece que es una buena actitud para continuar este tiempo. Y una vez que empecemos a cambiar la costumbre de hasta ahorita de estar recluidos, sigamos siendo obedientes. Y cuando Dios indique a las autoridades que es el tiempo de empezar a salir, hagámoslo con todo el cuidado, con todas las precauciones. No tomemos esto a la ligera. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Vamos a orar. Te invito a que terminemos esta reunión en oración. Para ello, yo te pido que te pongas de pie, que cedes tus ojos con la finalidad de que nada te ha distraído. Con la finalidad de que te entregues de corazón en tu oración para con Dios. Señor, Padre, Padre Nuestro, Padre Mío, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tienes tanto amor por mí y por esta humanidad, Señor, por mi familia. Señor, que has preservado mi vida en esta tierra y que me has dado la oportunidad de purificarme, Señor. Te doy gracias, Señor, por haber lavado mis pecados con el perdón de todo lo malo que yo he hecho. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia que es infinita y que no tiene, no tiene final de ti. Señor, te doy gracias por esa misericordia eterna. Pero también, Señor, reconoce que necesito humillarme ante ti, necesito reconocer cuando me aparto de ti, cuando me enfrío, cuando me alejo de tu presencia, cuando le hago caso al enemigo. Yo te estoy invitando a que en este patrón de oración tú lo hagas, si es que algo, si es que algo tomas para ti. Te pido perdón, Señor, por la tibieza, por la frialdad con la que a veces me comporto, por la soberbia con la que a veces vivo, Señor. Señor, perdóname, perdóname, y quiero pedirte, Padre, que sigas purificándome mi cuerpo, que sigas purificando mi espíritu sobre todo, Señor, para que, como dices en tu palabra, un día, un día, un día pueda llegar a la perfección, a la estatura de ese varón perfecto, de ese varón más precioso que el oro, que es Jesús. Señor, perfeccióname, utiliza el fuego de tu Espíritu Santo para que queme, para que destruya toda inmundicia que haya aún en mi corazón, para que destruya toda maldad que haya aún en mi corazón, Señor. Señor, en esta hora, si es tu caso, dile, yo cierro puertas, yo cierro puertas a lo que he abierto, puertas que no son tuyas, Señor, yo me arrepiento y las cierro, porque muchas veces le abrimos las puertas a la maldad. Señor, yo me arrepiento de ellas. Purifícame, Señor, con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Purifícame cada día. Purifícame, purifica a los míos, a mis hijos, a mis nietos y a todas mis generaciones, Señor. Señor, Señor, y finalmente te quiero declarar que te estoy esperando, Señor. Que estoy esperando que muy pronto estés aquí, Señor. Porque tú eres grande y poderoso, Señor. Bendice a todos los pastores, bendice a todos los siervos, a los líderes, a los maestros, a todos los que trabajan en las congregaciones. Bendice a la congregación de Tlacolulán, a todos sus congregantes, Padre. Abrázalos, purifícalos. A todos los congregantes de Amistad del Castillo, Señor. También abrázalos y purifícalos. A todos los que sirven en esta obra, Señor. Te doy la gloria, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.